¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fue la tormenta de la noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se pudre o no se pudre? Uy, este palmó, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Y acá, traigo que regolean botella o algo, y lo digo yo, boludo Señoras y señores, penal para River aquí en Porto Alegre Mira eso que viene descalza, eh Mira lo que hizo Uh, boludo, está perdidísima, boludo ¿Dónde está la calma? ¿Dónde está? Se sacó el cinto y todo, boludo, ¿qué onda? Está re violento este amigo ¿Por qué se sacaba el cinto, boludo? No, ¿cómo la vas a plotear así? ¿Cómo se llama esta camioneta? No es la Tracker, encima que es una camioneta re familiar, boludo, o sea, onda, si te querías el gato, no sé, comprate otra, boludo Encima lo bajó al piso y lo ploteó Che, un saludo para la Veloz Mensajería, que me pedí este tipo de contenido Y ahí me acordé que... Che, crack, tranqui, ¿eh? Dale, amigo, yo te toco bocina, pero otro te va a pasar por arriba, amigo Uh, allá también se pudrió, che Están todos violentos Eh, pará Soltala un poco, no se te va a escapar O tal vez sí, pero la vas a buscar Uh, mirá estas dos Nooo Está volviendo todo Mucho alcohol Mucho alcohol Escullido, boludo Escullido, boludo Que jajaja Nooo, esta que onda Uuuuuuuuu hebben Nooo Que onda? ¿Qué es eso? Míra ese corte Zuli ¿Cómo te ves Mac con ese corte? Uh, quebradísimo, amigo Quebradísimo ¿Cómo pueden estar así? Yo en mi pasado oscuro ¿Habré terminado así también? Por lo general La mujer se saca el calzado, ¿no? Cuando sale de bailar En este caso es al revés ¿Qué onda, amiguito? Se la lleva No te voy a llevar No me mires así Tengo novia, che ¿Sí? Ya lo noté Con la empanadita en la mano Me muero Se durmió la amiga Hasta ahí no me llegó Hasta las vías No me digas negro Soy igual que tú Voy a demostrarte Que tengo coraje No me vale que sientas Que tienes dinero Hasta las manos No me vale que sientas 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 ¿Qué onda, amigo? ¿Qué ahora pasa? 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 ¿Qué ahora pasa?